...hombre, vamos! Lila, señor, ¿por qué festeja Andrea? Se acomodan las mujeres, porque es el turno, ahora sí, se preparan las mujeres pero antes de que se preparan las mujeres me gustaría compartir con la gente lo que ha sucedido en los ensayos, obviamente porque los chicos han tenido ensayos toda la semana y me gustaría compartir con todos ustedes, ¿tenemos producción la nota de los ensayos? ¿de cómo se han preparado ambos equipos? Ah, ahí vemos imágenes, perfecto, perfecto, vemos las imágenes mientras las mujeres toman pista se preparan cada una, vemos ahí justamente el ensayo de las mujeres y cuando estén listas voy a dar curso al conteo, 3, 2, 1, ¿están listas las chicas? Señores, pido cámara, pido cámara porque comienza este reto, comienza este duelo todo el país se está esperando, hombres versus mujeres comienza la cuenta regresiva, 3, 2, 1, ¡quisto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fuerte el aplauso para las chicas! 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 En realidad no va contra el desfile, no va por eso No va contra la profesión del modelaje Podemos desfilar, podemos bailar Y yo creo que respetamos, porque nosotros respetamos lo que hicimos Felicidades, lo hicieron espectacular, chicos, de verdad ¿Qué tienen en contra de las mujeres? Siempre dicen que las mujeres somos el sexo más débil No, nosotras somos fuertes A lo contrario, a lo contrario Yo iba a decir lo que vamos a poder De verdad, a lo contrario, mujeres Esta vez, porque saben ustedes que nosotros Las valoramos muchísimo por lo que son Son mujeres valientes Sin ustedes, nosotros no seríamos realmente nada en el bolígrafo Gracias, Seba Es por eso que las mujeres vamos a ganar Necesitamos el apoyo de todas ustedes Mujeres bellas, recuerden quién las lleva al cine ¡Chanté! ¿Quién paga la cuesta? ¡Qué machista! Nosotros somos trabajadoras Ganamos nuestra plata Nos pagamos solas del cine O sea que no nos ofendamos No hay que ser machistas Yo veo una similitud de la coreografía de los hombres De algo que pasó en la semana ¿Tenemos imágenes para compartir con la gente? ¿Por favor? ¿Hay posibilidad? A ver, a ver, a ver Ahí vemos, exacto Lo que sucedió con Fabricio Perdón, con Jonathan Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¿Dónde está Andreyita? ¿Andreyita? Es parecido a lo que sucedió al comienzo de la coreografía de los hombres ¿Eso era un duelo o era tratar de ridiculizarnos a nosotras? No, 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 no Ahora, ahora, otra cosa Otra cosa ¿Cuánto duró el tema musical de los hombres y cuánto duró el de nosotras? ¿Cuántas canciones tuvieron ellos y cuántas canciones tuvimos nosotras? ¿Yerco? ¿Dónde está Yerco? ¿Dónde está Yerco? No había tiempo para pasar el aula Así nos menosprecian a nosotras ¿Usted es la voz cantante? ¿El qué sabe? La verdad que la de los hombres duró dos minutos cinco Y la de las mujeres dos treinta y cinco duró Pero sin pasarle a la nuestra Treinta segundos Dos cuarenta y cinco duraban La nuestra no tenía de más Además, es muy cierto lo que dice Que estuvieron más tiempo para lucirse Nosotros le metimos actuación Le metimos un poco de ánimo también Para que se pueda Una cosita Nosotros pedimos meter más canciones Yerco no lo va a dejar mentir Yerco dijo No, no, chicas No hay tiempo No se puede meter más canciones Entonces No sé si Yerco tal vez está De las finales En contra de nosotras Porque Erika está aquí No sé No, la verdad Yo te digo Yo te digo, Wendy Yo le había querido meter Pero lamentablemente No le cabe aquí en la cabeza Creo a todas para La diferencia es que en el caso de nosotras En el caso de nosotras Agustín Agustín, un ratito Agustín, un ratito En el caso de nosotras Aquí las chicas Hay mamás Hay varias mamás Que tienen que cocinarle a sus hijitos Aquí hay papá Que tienen que buscarle a sus hijitos En el caso de los chicos Es más fácil para ellos Es más fácil Chicos Acá hay hombres de casa La verdad que acá hay gente Igual chicos que trabajan No sé por qué son tan feministas ¿Cuándo terminaron su coreografía las chicas? ¿Hoy? Es cierto que la terminaron Atención Erika, ordenémonos por favor De a uno Porque estamos hablando De a uno De a uno Chicos, Agustín Yo creo que Ok, esta es una competencia Deber ser sana Sin ofender a las mujeres Sin ofender a los hombres Basta con esas diferencias Porque todos somos iguales Las mujeres tenemos las mismas posibilidades Que ustedes Y defendamos el baile No nos metamos en la capacidad Ni de las mujeres Ni de los hombres Porque ambos somos capaces Con respecto a eso Erika quiere hablar No, me molesta que Jerko No sepa valorar el trabajo Que hacen las demás chicas Por ejemplo Aquí hay chicas que son mamás Y algunas Si no han llegado al ensayo Al contrario Al contrario Yo valoro mucho eso Pero lamentablemente Los chicos me dan Esas ideas ¿Por qué hablas así para las mujeres? Esas ideas Jerko, Jerko No vengas a... No, perdón Yo estoy hablando Yo estoy hablando Yo estoy hablando Yo estoy hablando Ustedes querían muchas músicas Yo les dije Yo les dije Que no le podía entrar Las coreografías Y no teníamos mucho tiempo Para marcar las coreografías ¿Sabes que te digo una cosa? El idiota sos vos Porque no sabes pensar Antes de hablar No, la verdad que no me hace el saco La verdad que no No me hace el saco Porque la verdad que Todas las ideas de los varones Fueron de ella Todas esas ideas Fueron de ella Todas Ahí está Marco Ahí está Clovis Lamentablemente ella Yo les dije a ustedes Claro Porque a vos ya no Te nacen las ideas No, la verdad que no No, no La verdad que no La verdad que no La verdad que no Porque yo le hice a los chicos La coreografía En base a sus posibilidades Bueno Y que ellos puedan hacer Más cosas No es mi culpa Bueno chicos Vamos a poner Agustín Una cosita más Un baño de tranquilidad En todo esto De parte de los chicos De la voz de los chicos Estamos todos de acuerdo Nos hemos puesto de acuerdo Valoramos mucho el trabajo De las chicas Mamás que están también aquí presentes Chicas muy jóvenes Que están laburando desde esta edad Y nosotros le vamos a dar Nuestro voto a ellas Nuestro like De hecho no vamos a pedir Más like nosotros Sino que ellas realmente Se lo merecen Creo que hoy día Es para ellas Creo que no lo merecemos El like No Mario Una cosita No olvidamos de lo principal Que era el objetivo De hacer este show Que la gente lo disfrute En su casa No ganan los hombres No ganan las mujeres Ganan las personas Las familias Que están en su casa Es decir, quien va a definir Esta situación Van a ser justamente Ustedes de sus casas Por medio de las redes sociales Ustedes tienen la última palabra El equipo que más les gustó A los hombres O a las mujeres Ustedes sabrán decidir Sabiamente Vamos a una pequeñísima pausa Al regresar Mucho más de Gingos Amigos, ya venimos Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado